Hola a todos, hoy traigo algunas noticias con respecto al canal, pero para entrar en contexto es necesario decirles que me desmonetizaron este canal. Fue hace unos días cuando recibí la notificación de que ya no eres parte de los partners por tener contenido repetitivo. Lo intenté apelar y no funcionó. Y bueno, voy a tener que hacer algunos cambios. Primero, dejaré de usar la voz loquendo, ya que a YouTube no le gusta mucho esta voz sintética. Y me disculpo con todas las personas a las cuales les gusta esta voz. Segundo, sospecho que lo que pasó es que YouTube detectó que algunos de mis videos estaban hechos en masa. Cosa que no es así, pero el algoritmo es medio raro. Y sumándole a que uso loquendo, peor. Así que resubiré alguno de los videos con mi voz. Lo iré haciendo poco a poco y es posible que junte estos cuatro niveles de los backrooms en un solo video. Tal vez haga lo mismo con los videos de los Monument Mythos y con algunos más. Lo que no quiero tocar son los videos de Smile Tapes y las backrooms de Game Pixels. No los quiero tocar para nada, pero quién sabe. Y ojalá funcione la estrategia que planteo. En un mes voy a ver y le voy a decir la respuesta. Pero sí, me jodí un poco porque la temática del canal era con lo que no. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Y eso es todo muchachos. Así, antes de irme recuerden que tengo mi canal de juegos en la descripción. Visítenlo y apóyenlo así como lo han estado haciendo con este canal. En serio, los aprecio mucho. Muchas gracias por todo el apoyo que he venido recibiendo hasta ahora. Y bueno, este fin de semana sacaré el video hablando del tercer volumen de Smile Tapes. Adiós.